Chicos, el día de hoy estoy con mi prima madre ¡Hola! Y... ¡Pu! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! Cuando tuvimos un accidente se nos cayó la cámara ¡Ay, sí! Sí, está súper bien ¡Ay! Y a él, Carlos Enrique ¡La carita! ¡Ay, la cara! ¡La carita! ¡Ay, la carita! Después de millones de haciendo ¡La carita! ¡La carita! Ya me alcancé ¡Y chicos! Este es nuestro primer video con Monce y Carlos Enrique ¡Y con yo! Y con Aarón ¡Ah, chicos! Muy bien ¡Hola, Gis! Se mostró alguien que estaba en la cámara ¡Hola, hola! Y está muy greñuda ¡Miren! ¡Miren, miren! Yo mamá soy yo, greñuda Después de eso, espectáculo Luego, yo te voy a decir cuando quitan Cuando ya la pantalla sale Ya lo oyeron, no quiere que grabemos ¡Yo sí quiero! ¡Ay, mira nuestro Everest! ¡Everest! ¡Everest! ¡Dile! ¡Hola, Everest! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ya, Everest! Ya, Everest, ya tranquilo ¡Vive! ¡Vive! ¡Ya, vive! ¡Vive! ¿Qué hay? A ver, sigue grabando No hay nada No, préstame, préstamelo Monse, si yo soy... ¿Este es el teléfono de tu papá? ¿Qué necesito? No, cámbialo ¡Everest! No hagas así porque eres tú ¡Everest! ¡Vive! 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 ¿Será que está acá? ¡Vive! ¡Vive! No Enseño algunas cosas secretas ¡Vive! ¡Vive! El cuarto de mi hermana Les voy a enseñar ¡Qué secreto! Y hoy les enseñaré Así es la puerta Así Ahora desde la entrada del rover Y acá Una dosis ¡Eh! ¡Mi cuarto no! Listo ¡Cuál del rover! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! No ¡Sí! ¡Hijo! ¡Ya está en la computadora de mi papá! ¡Ella ya! Y yo ¡Ella ya! ¡Ella ya ya! ¿Y ya? ¿Qué? ¡Sí! ¡No importa más! ¡Cuál del rover! ¡Sí! ¡Sí! ¡Séguro está encerrado! ¡Aaaah! 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 ¡Diandale! ¡Bueno! ¡Bueno chicos y adiós! ¡Bye! Bye, bye.